Jorge Álvarez va a tocar, viene para Arboleda, aquí está Arboleda, le pega a Arboleda, el portero que salva, en dos oportunidades, la segunda vez fue Diego Reyes. Este remate de Arboleda tenía para habilitar a Chirino. Dando la conexión que funciona, Ronnie Martínez establece la conexión, a ver qué pasa en esta jugada, velocidad, velocidad para la máquina, vendrá el disparo, ¡oh! ¡qué tapada! Brillante el arquero de la Olimpia, querían el primero. Joe Benavides, qué bombazo el que sacó, y con la mano derecha, espectacular justamente, aquí vamos a ver la gran intervención de Mengíbar con la mano izquierda, sabe hacer mejor, le va a pegar a la pelota, le pegó, rebota, y el portero Mengíbar se quedó con esa pelota cuando hay un contacto ahí con el futbolista y a María Seba Montes. Lo mencionábamos en el medio tiempo, aquí se cumple lo que dije en el medio tiempo, expulsado por doble amonestación, Hexel Montes. Realmente ya apoyado en esa repetición y en una velocidad más lenta, compañeros, creo que también hay demasiado drástico, Armando, porque realmente si acaso hay falta, no le vamos a ver que se convierte. Esta acción se califica como algo imprudente, compañeros, no temeraria, que es muy importante, y el reglamento lo es correcto. Perfecto. Garrido, tocando la pelota, Alejandro Reyes, avanza Reyes, sigue Reyes, la conexión que funciona, saca bien la marca Reyes, le va a pegar Reyes, ¡gol! ¡Gol! ...en la cancha, en cara, va buscando su mejor perfil y saca ese remate de zurda que deja sin reacción al Muba López, que deja sin reacción a los de Real España, es un auténtico golazo, algo que sabe hacer muy bien José Alejandro Reyes, hacer esa diagonal y sacar el remate de media distancia, es un golazo, de alguien que luchó para quedarse, confiaron en él, y así le responde. Vamos a ver, ahí está Mario Martínez, en España amenazando, va a venir el cobro, la pelota que llega al cabezazo, ¡gol! 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 ¡El 1-1-1! Estreno soñado de Junior García, cuando todos esperaban a otro protagonista, otro que pudiese rescatar a la máquina, pero lo hizo este sub-20, fantástico cabezazo, anticipándose al experimentado Jonathan Paz, gran centro de Mario Martínez, para darle un empate épico a la máquina del Real España, que con uno menos, está logrando un empate que sabe. Real España se fue animando, y tener a alguien como Mario Martínez, que tiene un guante en ese pie izquierdo, pues lo aprovecha la máquina. Señoras y señores, Armando Castro dice final, final del partido, Real España 1, Olimpia 1.